Ya estamos en los últimos ajustes para este 9 de octubre presentarte 3D Experience. De verdad es una nueva experiencia. Imagínate una plataforma en la que puedes hacer diseño, ingeniería, manufactura y todo en la nube. Colaboración es increíble. Así que te invitamos a que te conectes el próximo 9 de octubre a nuestro streaming en vivo, el Show de Inges, la transformación de la experiencia. Se va a poner re bueno, Manu. ¡Gracias!